Acabo de estrenar esta chulada de labial que yo no sé por qué tenía ahí guardado desde hace algunos meses y me ha encantado, creo que es un tono súper bonito, súper favorecedor para todos los tonos de piel, combina con mi suéter, combina con mis uñas, te ayuda a que los dientes se te vean muchísimo más claros y también es súper cómodo. Y es esta chulada de Beauty Big Bang, díganme, díganme que esta chulada no se ve preciosísima, además de que creo que es un tono que ahorita en esta temporada de otoño-invierno queda más que perfecto. Hola muñecas, ¿cómo están? Bienvenidas otra vez a mi canal, si eres nueva o no, por aquí mucho gusto, mi nombre es Erika y hoy como lo ven por el título del video les voy a presentar 10 productos esenciales, 10 productos básicos, 10 productos que prácticamente hasta pueden ser tus salvavidas, así es que si esto te interesa te invito a que te quedes conmigo. Y con el primer producto con el que quiero comenzar es justo con el producto que más veces en el día puedo llegar a utilizar, no quiero decir que este sea el producto que más importancia tenga para mí porque cada uno de estos productos de verdad es súper súper bien pensado, el por qué están aquí, cada uno de ellos hace algo diferente, así es que no tiene una importancia, esto no está categorizado como que el que ahorita les voy a presentar es el más importante y el último el menos, no, realmente todos son importantes. Y este primer producto va enfocado al cuidado de nuestras manos. Siento que las manos a veces las podemos llegar a descuidar muy, muy fácilmente y para mí la piel de las manos es bastante, pero bastante chismosita, o sea, puede llegar a denotar fácilmente si cuidamos la piel o si no lo hacemos, o sea, es que las manos es algo que constantemente vamos a estar exponiendo y si no las cuidamos se va a ver. Y de verdad que para mí no hay mejor compañera que una buena cremita hidratante. Aquí cuál va a ser de tu preferencia la que se acomode mejor con tus gustos y necesidades. Para mí esta de Atrix es una súper súper buena opción, es bastante fácil de conseguir, la encuentran fácilmente en supermercados, es súper económica, cuesta menos de 40 pesos, súper rendidora y además una de las principales características que me encantan de esta crema es de que me da una sensación de hidratación prolongada, es decir, yo me puedo lavar las manos, me puedo poner mi cremita que se absorbe también bastante fácil y no me deja sensación grasosa alguna y dos lavadas después todavía puedo seguir sintiendo que tengo las manos hidratadas. Así es que no seamos flojos, no seamos flojas, hidratemos constantemente a nuestras manos y créanme que en un futuro su piel se los va a agradecer. Y otra área de nuestra piel que también es bastante, pero bastante chismosita, es los labios. Sí, porque díganme que ahorita con esta tendencia de utilizar labiales de larga duración con un acabado mate no podemos ver en donde quieran, en donde quieran, labios tristemente maquillados a la perfección, pero que pidan a gritos hidratación máxima. Y yo me pregunto, ¿cuál es la necesidad de exponernos de esa manera? O sea, es que es tan fácil, tiene una solución tan fácil como hidratarnos adecuadamente. Yo recomendaría en esta temporada que ustedes se aplicaran un buen bálsamo, un buen bálsamo, pero de forma generosa en las noches. Y previo a utilizar esta clase de labiales, si es que estos son de su preferencia, aplicar un poquito de bálsamo, dejar que este actúe al menos entre unos 10, 5 minutitos y después aplicarnos el labial. Y así no vamos a estar causando penas ajenas. A mí, uno de los que me gustan muchísimo, muchísimo, son los bálsamos hidratantes de Carmex. Ahorita tengo este con sabor a menta que me encanta y que yo tengo, bueno, de arriba a abajo, pero de presentaciones de Carmex ni hablemos porque también tengo la clásica presentación del tarrito y, ¿por qué no?, una presentación viajera. Y yo digo que esta es una presentación viajera porque ninguna de estas dos las puedo utilizar, por ejemplo, si voy a la playa o si estoy en un clima bastante, bastante caluroso porque sí se pueden llegar a derretir. Pero mi presentación viajera no me falla. Y si a ti no te gustan los Carmex por alguna extraña razón, ¿verdad? Bálsamos hidratantes hay los que quieran. Marcas que con color, que sin color, los que quieran. Pero por favor, por favor, no formen parte de las estadísticas de labios deshidratados, pero perfectamente maquillados. Y ya para finalizar, estas áreas chismositas que delatan, si las cuidamos o si no lo hacemos, también tendría que hablar del cabello. Y para quienes no lo sepan, porque esto es algo que les he comentado en infinidad de ocasiones, tengo una relación autodestructiva con la plancha, con la secadora y con la tenaza. Y teniendo esta relación, debo de estar plenamente consciente de que de forma constante, mi cabello necesita de un apapacho extra, de un cariñito especial, porque si no tendría el cabello hecho... Y afortunadamente, hoy día en el supermercado podemos encontrar muy, muy buenas opciones. Por ejemplo, les puedo recomendar las ampolletas de Fermodil. A mí me han llegado de verdad a dar muy buenos resultados. Esta otra línea de L'Oreal también es maravillosa. Yo, de hecho, de esa línea y de las ampolletas les tengo videos especiales. Chéquenlos si es que no lo han hecho para que vean que de verdad no les miento. Estas no se las muestro físicamente porque ya no las tengo, pero una que sí tengo para mostrarles es esta mascarilla de Garnier de la línea Hair Food. Esta es la presentación de Coco y es especial para cabello dañado. De esta línea yo ya he probado la presentación de Plátano y la de Aguacate, pero la que le ha acomodado mejor a mi cabello y se ha quedado en mi corazoncito, definitivamente tendría que ser esta de Coco. De hecho, ya este es mi tercer bote, así es que dígame si no me ha gustado. Y también tengo que decir que esto huele riquitín, riquitín, riquitín. Y de verdad que le ha ayudado muchísimo, muchísimo a mi cabello. Pero si yo tuviera que coronar una sola mascarilla como la campeona, definitivamente y a ojos cerrados le tendría que dar el crédito especial a la Hot Mask de L'Oreal de su línea LV Dream Long. De esta también les tengo un video de una primera impresión, reseña, y les muestro la forma un tanto cuanto particular que tengo de utilizarla para maximizar los resultados. Y de verdad les puedo decir que con solo una mascarilla podemos lograr cambios completamente sorprendentes. Cambios casi casi como de ir de la noche a la mañana. Es que de verdad es una cosa maravillosa. Así es que opciones para poder apapachar, consentir a nuestro cabello, las hay y también de fácil acceso. Lo único que sí tenemos que de verdad mentalizarnos en no ser flojas y que con la constancia podemos lograr mejores resultados. Y si seguimos hablando de cabello, les tengo que decir que cada vez que me lo lavo, que no lo hago todos los días, lo hago un día sí y un día no, recién me termino de lavar el cabello, me aplico aceite de coco para estilizarlo. Y esto lo hago como sustituto de una crema para peinar. Esto es algo que yo ya tengo haciendo aproximadamente unos 3 años y a mi cabello le ha funcionado maravilloso. Sin embargo, con todo el tiempo que yo ya tengo aplicando el aceite de coco, les puedo decir que a veces me llega a pasar que me excedo con la cantidad de aceite de coco que llego a aplicar. Y cuando me doy cuenta, el cabello se ve grasoso, ceboso y doy pena ajena. Entonces, para poder dar una buena solución a ese problema, tengo que recurrir a un dry shampoo. Este que tengo aquí es de Organics y de verdad no saben cómo, se los súper, súper recomiendo. Este dry shampoo ustedes también lo pueden encontrar en el supermercado y se los juro que con poquita cantidad, ustedes lo pueden aplicar en las áreas deseadas. Sí te deja un poco de residuo blanco, pero masajeas un poquitito y se absorbe por completo. Porque vaya que he tenido mis episodios con dry shampoos que te dejan este residuo blanco y que tú tienes que masajear y masajear y masajear y seguir masajeando para que de verdad el dry shampoo se pueda desaparecer de tu cabellera. Porque hay algunos que de verdad parece que dicen, ¡A ti me quedo yo! Este de verdad me encanta porque con muy, muy poquito masaje se puede llegar a absorber por completo. Y si tú eres de las que no te lavas el cabello todos los días, algo así también te puede beneficiar enormemente porque te ayuda a refrescar el cuero cabelludo y darte esta sensación de que tienes un cabello muchísimo más limpio. Así es que este para mí también es indispensable. Un producto que llegó a mi vida a principios del año, o sea en enero, y que de verdad me ha cambiado por completo, es el Bepantel. Pero no el que está relacionado para aliviar las rosaduras en las pompitas de los bebés, sino esta presentación especial que es la que te ayuda a regenerar la piel. Esta pomada yo la empecé a usar porque en enero me hice el microblading en las cejas y cosa maravillosa me hice yo porque de verdad no saben el tiempo tan obsceno que antes le dedicaba solo a maquillar las cejas porque antes podía llegar a invertir hasta 25 minutos. Hoy día de verdad arreglarlas es una cosa maravillosa que termino de verdad disfrutando y no me estoy preocupando si una me quedó más arriba, si otra me quedó más gruesa. Es que de verdad es una cosa maravillosa. Entonces cuando me hice el microblading me recomendaron que utilizara el Bepantel para ayudar a que la piel se regenerara muchísimo más rápido. Y cuando lo empecé a utilizar para aliviar mis cejas dije yo también lo puedo aplicar para el área del contorno de ojos y cosa maravillosa. Es que yo pudiera decir que este es un excelente, excelente reparador de la piel pero que también puede funcionar perfecto como una maravillosa crema antiarrugas. Si tú tienes el área del contorno de ojos deshidratada y no importa que hagas lo que hagas, que utilices un corrector más hidratante, que utilices uno menos hidratante, sin importar cómo es que estés maquillando el contorno de ojos, que de todas maneras veas que tristemente refleja cansancio en tu ser. Aplica un poquito de Bepantel en las noches. Al día siguiente haces lo que ping pong, lavas tu carita con agua y con jabón y créeme que al momento de aplicarte el corrector se va a integrar maravilloso en la piel. La piel no se te va a ver cansada, no se te va a ver reseca, tu mirada se va a ver muchísimo más fresca. Para codos, para rodillas, para talones agrietados funciona maravilloso. Ahorita en esta época del año, por ejemplo, algunas cremas corporales se quedan un poquito cortas en cuanto al nivel de hidratación. Bueno, pues a tu cremita hidratante corporal le puedes aplicar un poquito, un poquito, porque tampoco se necesita mucho. Bepantel y cosa maravillosa. Podrás gozar de una hidratación prolongada. Si ustedes quisieran que les hiciera un video dándoles más modos sugeridos de empleo, por favor háganmelo saber en la parte de los comentarios, porque de verdad es que esto es una chulada. Hasta para el cabello funciona. Como parte de la rutina coreana, nos recomiendan exfoliar nuestra piel, pero sí les puedo decir que aunque se recomienda hacerlo entre dos o una vez, mínimo por semana, a mí antes se me olvidaba mucho, mucho. Y cuando se me olvidaba tener una buena limpieza, mi piel se encargaba de recordármelo. Mi piel se encargaba de recordármelo, porque me cambia la textura. Sobre todo en el centro del rostro, no se diga la nariz, es que de verdad, ustedes no me lo van a creer, pero me cambia la textura, la piel se siente muchísimo más rugosa. Y si yo me maquillara así, bueno, se vería asqueroso, de verdad asqueroso. Sé que probablemente pueda ser mucha información, pero se los quiero compartir para que ustedes no caigan en los mismos errores que yo. Y hoy día conseguí un exfoliante que además de ser exfoliante, también es limpiador. Y por qué no, es hasta mascarilla. Así es que este es el que ahorita he estado utilizando y me viene maravilloso y es este limpiador de Garnier de su línea Skin Nactic. Este es un tres en uno, es limpiador, es exfoliante y es mascarilla. Funciona maravilloso, maravilloso. Este limpiador yo me lo llevé hace más o menos unos 20 días que me fui a Acapulco y cuando yo estoy en la playa me siento cual sireñita y no me quiero salir de la alberca. Y cuando tengo que hacerlo y me tengo que lavar el rostro, ¡Oh, Jesús bendito! Me acuerdo de todos mis pecados porque muchas veces tengo la piel súper, súper sensible y no cualquier cosa me acomoda mucho, me causa ardor y también se me llega a quedar muy roja el área si es que no lo hago con los productos adecuados. Pero utilizando esta chulada, les digo que yo en Acapulco realmente sentía que limpiaba adecuadamente mi piel, la exfoliaba al mismo tiempo y me dejaba esta sensación de una piel tersa, de una piel cual pompita de bebé, es una completa chulada. Los gránulos que tiene este exfoliante no son muy gruesos, de hecho son bastante, bastante agradables y me gusta porque tiene una consistencia sí densa, aquí ustedes ya van a poder ver uno que otro granulito, pero de verdad el trabajo que hace es suave pero súper, súper efectivo. Así es que también incorporemos esta clase de productos y de verdad, de verdad también se van a acordar de mí si es que ustedes como yo también padecen de que si no tienen una buena limpieza, la textura de su piel cambia. Así cual pompita de bebé todo el año. El siguiente producto fácilmente lo pudiera categorizar como de recomendación de abuelita. Sí, de recomendación de abuelita. Tristemente ninguna de las dos mías me la recomendó pero yo creo que no pasó porque se fueron cuando yo era muy chiquitilla pero esa no es la triste historia que hoy les quiera compartir sino de los beneficios de esta casi, casi legendaria agua de rosas. Díganme que ustedes no han escuchado de que el agua de rosas tiene múltiples beneficios para el rostro. Esto es lo primero que yo aplico. Recién me saco de la regadera o recién me acabo de lavar la carita. Es excelente porque te ayuda a humectar, es refrescante, es relajante, te ayuda también para poder aliviar la sensación de ardor. Dicen que es buena hasta para el cabello. Yo en el cabello la he llegado a utilizar como unas dos veces y cambios no vi mucho. Yo igual y tendré que ser más constante. También te puede ayudar para limpiar impurezas. Es que de verdad beneficios hay los que quieran. Y también esto tú lo puedes llegar a utilizar como parte de tu rutina del maquillaje. Por ejemplo, tú te puedes aplicar la base, el corrector y con una presentación con atomizador como esta puedes rociar un poquito para ayudar a refrescar y que los productos se puedan integrar mucho mejor. Después aplicas los polvos, o sea, el polvo para sellar, tu contorno, tu blush, tu iluminador y vuelves a rociar otro poquito del agua de rosas para lograr que estos productos se integren mucho mejor y no dejarte este efecto de rata de panadería que a veces se llega a presentar cuando abusamos de los polvos. Pero rociando un poquito del agua de rosas te olvidas por completo de ese mal efecto. Y esto también lo puedes llegar a utilizar como sustituto de algún fijador de maquillaje. Si no tienes fijador de maquillaje, no te preocupes, un poquito de agua de rosas y te va a funcionar muy bien. De hecho, de esto también ya tengo un video aquí en el canal. Lo que hice fue probar de un lado del rostro agua de rosas y del otro lado un fijador de maquillaje. Y aquí los resultados fueron muy buenos. Si tú no has visto este video, no te preocupes, te lo voy a dejar aquí como sugerido y el link también lo vas a encontrar en la cajita de descripción. Ahora vamos con un producto que yo puedo denominar perfectamente como adictivo. Ni más ni menos. Esto para mí es una completa adicción. Y se trata nada más ni nada menos que de un vaporizador. Y ustedes van a decir, ¿what? Un vaporizador, este chiquitín es un vaporizador portátil y es una completa, completa delicia. ¿Y qué es lo que hace este chiquitín? Este chiquitín te va a dar un vaporcito fresco con solo destaparlo. Y aquí lo único que yo hice fue bajar esta pequeña tapita y así va a empezar a salir este vaporcito fresco, este vaporcito relajante, este vaporcito que de verdad en verano es una completa delicia. Y hago aquí el hincapié de que esto para verano queda perfecto porque no es un vapor caliente lo que esto emita. Esto no es lo mismo que los vaporizadores faciales que te ayudan a tener una limpieza mucho más profunda porque al momento en que tú te los colocas cerca del rostro lo que van a hacer es que a través del calorcito van a dilatar los poros y así nosotros podamos sacar toda la gorrez que ellos guardan en su interior. Este vapor es fresco, es un poquito frío, no es que te congeles, no, la verdad es que es bastante agradable por eso en verano queda perfecto. Cuando tú llegas a bochornada de la calle un poquito de este vapor te ayuda a calmar. Si tienes también los ojos con una sensación de ardor, de irritación, bueno, esto también lo puedes pasar directamente en el área de los ojos y te calma esa sensación por completo. Lo único que se necesita para poder operar este tipo de vaporizadores es agua purificada. Hay quienes recomiendan que aquí puedas utilizar incluso tus tónicos favoritos, tu fijador favorito, pero la verdad es que yo no lo recomiendo porque sí se puede llegar a tapar. Entonces como esto realmente emite un vapor súper, súper finito lo mejor que yo les puedo recomendar es que ustedes solamente lo utilicen con agua purificada. Ahora, ya teniendo esta información ustedes se podrán estar preguntando ¿y para otoño e invierno de qué me sirve esto? Te sirve porque si tú llegas a tener áreas resecas, con esto tú puedes trabajar justo esas áreas resecas y ayudarle a tu piel a darle un punch de hidratación y con esto, con el uso constante, te garantizo que las áreas resecas pueden llegar a desaparecer y de verdad esto es relajante, se disfruta y tú no lo vas a querer soltar. Ahora vamos con un producto que prácticamente es de moda pero bienvenida sea esta tendencia coreana de utilizar mascarillas hidratantes faciales. Y aquí tengo que hablar de las Sheet Mask Estas mascarillas, oh por Dios, como me encantan como las disfruto, opciones hay, las que quieran ustedes pueden ir a Sephora y encontrar de alta gama muy, muy buenas opciones pueden ir también al supermercado y en el supermercado también encontramos buenas opciones con precios muchísimo más accesibles que los que encontramos en Sephora pero también hasta en el centro podemos encontrar muy, muy buenas opciones y unas que yo les quiero recomendar que ya se las he presentado anteriormente son estas de la marca AND de estas mascarillas yo ya tengo un video bien detalladito bien completo, aunque bastante largo porque fueron más de 25 minutos en donde ustedes me van a ver cómo es que yo probé estas mascarillas durante 7 días continuos y mi piel cambió por completo es que le proporcionan una luminosidad una jugosidad tal a la piel que son una completísima, completísima chulada y lo bueno de esta línea es de que ustedes pueden escoger la presentación que más se acople a sus gustos y a sus necesidades por ejemplo aquí tengo la de colágeno esta nutre y alisa nuestra piel también tengo la de carbón negro esta desintoxica, hidrata y purifica por qué no, ácido hialurónico, humecta y también es anti envejecimiento tengo la de miel que es una completa delicia y prácticamente de aromaterapia también te sirve esta suaviza y da brillo también tenemos la de aloe vera hidrata y humecta y finalmente tengo la de té verde que esta repara y es antioxidante estas mascarillas de verdad se las súper súper recomiendo en el centro yo las he llegado a ver súper económicas precio de mayoreo 12 pesos 12 pesos o sea prácticamente ustedes pueden obtener tres mascarillas de estas al precio de las del supermercado y los resultados les van les van a encantar justo para esta temporada también quedan perfectas darle este punch de hidratación máxima a nuestra piel para que esta luz está perfectamente bien hidratada y ya para finalizar con estos 10 productos llego con uno que también me he convertido en adicta total y que también resulta ser el complemento perfecto de la sheet mask porque esto va a hidratar máximamente el área del contorno de ojos y aquí no puedo estar omitiendo los parches hidratantes estos también son de la marca AND y también me encantan me encantan ya hay varios videos en donde les he hablado de esto porque de verdad es una completísima completísima chulada y yo de verdad ya me he vuelto adicta a ellos tanto que compro cajas compro cajas y cada caja tiene 10 pares o sea díganme que yo no me he vuelto adicta y de verdad es que estos parches me encantan me encantan yo ya le he regalado a mi mamá a mi hermana ya hasta a mi suegra porque de verdad son súper súper buenos si tú tienes el área de la ojera un poquito inflamada bueno con estos parches encuentras paz el área se te descongestiona tu mirada se va a ver mucho más fresca mucho más radiante te vas a ver más juvenil te vas a ver hasta llena de vida y con ilusión porque cuando el área de la ojera está deshidratada bueno hasta años de más podemos aparentar y nadie quiere eso así es que por eso para mí estos parches son básicos e indispensables y es así como llegamos a la parte final del video yo espero que esto les haya gustado les haya interesado platíquenme en la parte de los comentarios cuáles son los productos con los cuales ustedes pudieran llegar a decir yo ya no quiero vivir sin ellos y digo quiero porque a veces podemos llegar a exagerar y decir yo ya no puedo vivir sin ellos pero de poder siempre se puede así es que háganme llegar esa clase de productos que son los básicos que son los indispensables para que así podamos conocernos un poquito más yo después de todo esto me despido no sin antes invitarlos a que se suscriban compartan le den like me hagan llegar algún comentario o petición les mando un fuerte y tronado beso y nos vemos pronto bye bye